Plaga en el Parque La Alameda 2000 ¿Los árboles se están muriendo? Nos encontramos en este momento porque hay diferentes brotes de plaga por insectos descortezadores. De hecho, son siete brotes de plaga que están ahorita presentes. Básicamente, consisten insectos descortezadores del género Dendroctonus y especie Dendroctonus mexicanos y Dendroctonus valens. El primero de ellos es uno de los insectos más agresivos que hay en el país. ¿Cómo denotamos que hay precisamente plagas forestales? Como este es el caso, tenemos arbolado verde, arbolado rojizo y en su tronco se localizan grumos de resina como respuesta al ataque de los insectos descortezadores. ¿Estos qué hacen? Pues básicamente lo que hacen es estar matando a los árboles. Espera el video completo en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web. ¡Gracias!